Ay mi vida Este es mi sentimiento para ti Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mi por eso quiero hablarte Si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Olvídala Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano es tu deber luchar para olvidar hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en su camino No se si por venganza por rencor o porque tu no le convieres O tal vez fue que nunca perdonó que tu le hirieras el cariño Mira que tu jugaste a los amores cuando no eras todo en sus miradas Yo se que le falte debo pagarle pero que me perdone Olvídala Yo a ella la vi llorar amargas noches cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Ya lleno su amor Olvídala mejor Olvídala Arrácala de ti Me busca otra ilusión Olvídala 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 Olvídala